A pesar del nuevo sistema de calificación, la Fórmula 1 estrena temporada a lo grande. Las flechas plateadas siguen intratables con Rosberg a la cabeza, pero este año tendrán por fin competidor. Un renacido Vettel al que tan solo pudieron parar sus propios mecánicos. Los de Ferrari echan fuego, anticipando la feroz ducha que se intuye en Bahrein. Ni siquiera el accidente de Alonso empañó un inicio de campeonato que sobre papel parece más de lo mismo, pero que está muy lejos de serlo. Gran Premio Coulthair de Bahrein. En vivo, en exclusiva y en alta definición. Este jueves, los protagonistas en rueda de prensa. El viernes, primera sesión de práctica libre. El sábado, práctica libre y calificación. Y el domingo, el gran momento, la carrera. En Canal Fórmula 1 Latinoamérica.